¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Buenas noches, sean bienvenidos a otra sesión De esta serie casual de Kingdom Hearts 2, pues vamos a darle desde donde nos quedamos Que ya no me acuerdo de donde nos quedamos, pasó una semana de Niva Yoneta y se me borró todo el cassette de Kingdom Hearts Entonces pues espero que, no voy a apestar muy puerco, pero pues ya saben que yo soy mal jugando Entonces bueno, antes de empezar, primero Wolf Alone Extreme se ha resucrito via Prime por dos meses Ya lleva 17, muchísimas gracias por la resuscripción vía Prime, porfa, échenle los Cthulhu en el chat banda Aquí está, ya los veo Muy bien, ya podemos empezar Ok, muy bien, entonces ya me estoy acordando La última vez que estuvimos aquí, nos quedamos en Nagrava, acabamos de terminar Lo del rollo con los dos genios gordos Algo así, entonces ahorita ¿qué íbamos a hacer? Ahorita nos faltaba, ah sí, nos faltaba la sabana Entonces vamos a darle Esta pinche cosa de la Navigumi, creo que ya es el último A ver, dice Alcrox que hubo una suscripción antes del stream de Atsa Para que se la repites, déjamela checo Hay una resuscripción antes de eso de Chris Gerrardson por 13 meses Dice, mi mundo favorito es el de la Sirenita Nadie nunca Por 13 meses, muchas gracias Chris Gerrardson, échenle los Cthulhu A ver, déjame, estoy buscando tu La que me comentas Pero no está saliéndome Alcrox La resuscripción de La suscripción de Atsa 12 Sí, de hecho no la tengo en el historial La última que tengo es de hace un día De Bash Que me imagino que la leyeron Ese y Chris Que hicieron stream de Portal Un stream casual Entonces este Pues si puedes Darle F5 Atsa Para ver Porque a veces hay Ese tipo de problemas Ha estado Presentando un poquito de problemas Eso Ok A ver Entonces vamos a empezar ¿Cuál nave traíamos? La Highwind Nivel ¿Qué es esto? ¿Por qué la nivel 6 Tiene más defensa Que la 7? Digo Tiene un poco más de ataque La 7 Pero no es No Vámonos con la 6 Supongo ¿Qué onda? Darts Ok Hagamos esto ¡Qué emocionante! Esperemos que no tenga que mashar mucho Porque francamente No estoy de humor Está uno primero para mashar ¡Muerte! Ahí está ¡Rakamos! ¡Qué emocionante! ¡Muerte! ¡Ahí no! No sé, no lo voy a usar No sé ni siquiera para qué estoy así Como que preocupado en ver que Que consiga todo ¡Jesús Christ! ¡Ya! ¡Lemo! Jirobet se ha resuscrito a nivel 1 Por 21 meses Muchas gracias Jirobet Dice Rafa Cuando Arturo derroque AMLO en el 2035 ¿Quién será el elegido para secretario de salud? Tú Rafita Que puede comer quecas, árabes y burritos Y morir en el intento O Adrián que nos enseñará Nutrinos con dietas de pokémones Yo no creo que sea buen secretario de la salud Y Darzoak se ha resuscrito a Twitch Prime Por 5 meses Y dice Una vez más aquí viendo a Rafita ¿Ves? Muchas gracias Darzoak Échenle los futuros a los dos por favor Yo no sería una buena elección Para ser secretario de salud Le queríamos ofrecer el puesto de secretario de salud Creo que no han pensado las cosas bien Claramente usted no sabe quién soy Ya, 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 ya me puedo ir Ya terminamos ¡Shit! Dios, bendito Ya se fue? Ya, ya, ya estuvo Así es Dead Stars Saludos No hubo licantropo el día de hoy Damiancito Desgraciadamente Ya a esta hora Ya es un poquito tarde para él Y además está un poco enfermo Entonces este Pues sí, ahora sí que hay que desearle A que se recupere pronto Al campeón Girometh con 5 bits Dice Do a barrel roll Muchas gracias Girometh, pues sí Échenle los Rodolfos Ay, gracias a Marge Que está dando un mazo de arena Boros Legion de Magic Muy bien Pridelands Uh-huh Ah, ¿qué es eso? Me van a matar Unos Jack Juices Sí, porfa Gracias Dark Angel Hola Icarus Este Apenas empezamos Nos faltan Casi dos horas Dios mío Está Está Mal Nada más le movieron Unas cosas Aquí y allá A la cara de Simba Hola Sleepy Halloween ¿Eh? Dios mío Háganme un mejor trabajo Así Press F For Mufasa Hey Hey Check nos ¿Qué? Este lugar Es un poco Creepy Pero Ajá ¿Heartless? No lo sé Sora Tengo la sensación De que podrían vivir Aquí No me importa Nosotros Tengo la cara Congelada Y no soy Whoopi Goldberg No va a ser un problema Gors No 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 En la película En la película Da risa Porque tiene Expresiones faciales Pero aquí Es algo Aterrador Oh no Es la llena Chichmarín 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 Que el jefe Ha tenido la mejor Timing Dejá Asegurá No Vamos a ver Lo que quiere Suena como que es grumpy ya. ¡Ah, bueno! No sé si eso fue, pero estoy feliz de que se nos fue. Todo es más difícil en cuatro pies. ¡Puedo empezar a practicar! ¡Esto es lo que voy a hacer! Aquí, déjame mostrarlo. ¡Ah, qué bien le salía! El doblaje de esta película sí lo apreciaba bastante. De hecho siento que Simba era mejor que... El Simba de aquí era mejor... ...que el Matthew Frederick. Mapa de la Shabana. Dark Gem. O de verdad es... Materiales. Ok, sigamos. Dios... Bueno. A lo mejor porque son animales, pero las expresiones faciales de... Pero le salió bien la adhesiva. Es que no sé cómo le hicieron, pero... Dios bendito. ¡Jajaja! ¡Wow! Eso fue... Eso fue patético. Creo que tengo el nivel medio bajo. De hecho. ¿Qué nivel estamos? A ver. A propósito. Vamos a ver. ¿Somos nivel 25? ¡No! ¡Estamos bien! ¡Esto es nada más soy malo! ¡No! 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 Ch SEO willing. ¡No! ¡Pero no! ¡No! ¡No! Sí! ¡No! Es que cuando las expresiones faciales de los animales no se mueven están muy raras Ah, ok, sí, es cierto, como no es tan español, Scar y las hienas han hecho las cosas terribles para todo el mundo No hay comida, han alejado a las presas y estamos a punto de morirnos de hambre Ah, qué bueno, llegué en el mejor momento, podemos manejar un poco de peligro Tiene rato Quizás solo sea lo que... No, ustedes son lo que el reino necesita, quizás ¿Quieres decir que este tipo, Scar, y todas esas hienas? Él se apoderó cuando nuestro último rey Mufasa murió Ajá, ya vieron al rey león, entonces saben lo que está pasando Sí Deseamos anarquía completa Vaya algo prudente que dice este sol Y de pronto el hambre de poder Se apoderó de él Hola, Slider Recall, ¿cómo estás? Uh-oh, ya voy a ir de nuevo Bueno, está bien, miren, vamos a hacer esto Yo mato a su rey y ustedes me hacen rey a mí Deberíamos conocerla en un lugar llamado Pride Rock Che, Zora, le salió lo... ¡Ah! ¿Están muertos? ¿Todos? Sí Ah, Goofy Tortuga Puede que seas lo único bueno de este... De este lugar A ver, Donald, tú puedes volar Alcánzate esa, ¿no? Estaría padre si saltara Pero como que no me está... No lo estoy haciendo bien Ya, dead No, no sé si tenga que tener algún... El Drive de hecho No, no, no No, creo que no sirve aquí Aquí vine, ¿no? Sí Mr. Rillman Muy bien, continuos Entonces, ahí está Ese sí lo agarré Ya, ya murieron todos O nada más estamos dando Sí Frost Gem No, por aquí vine Es la que traté de agarrar hace rato Y nada más fallé miserablemente Aquí ya pasamos Por acá que... A lo mejor es por ahí el camino Voy a explorar un poquitín más Había visto otra cosa Por acá cerca Ah, no Ya Ya le di la vuelta Damián anda enfermo Slyarbical No pudo venir La sabana Este lugar horrendo y seco Ay, pero pégale Sí, sí, sí tengo Drive Pero no puedo hacer nada A mí se me hace que es porque estoy Este... Bueno, que es por esta forma Extraña y desconocida También otra cosa Que les comentaba Slyarbical Es que también es un poquito Ya tarde para él Desgraciadamente Hoy acabamos tarde Entonces No pude llegar Si no llego un poco más temprano Digamos que si empiezo A transmitir por ahí De las 8 Es mucho más probable Que vean a Damien Pero ya cuando estoy Haciendo a las 9 Y media Denme experiencia Porque estoy muriendo Como Pelele A ver, por acá Por aquí No, no ha venido por acá Por aquí No, no ha venido por acá Por aquí Ah, ok Stream de los gore Ah, es que Inmediatamente procede a tirar Metafóricamente el stream Por la ventana Y se lo lanzan De regreso No, no estigues tu basura Ah, bueno Gracias Goa 141 Yo sé que no te gusta Y que nada más Vienes a apoyar Con los 5 bits Muchas gracias Echenle los Este... Rodolfos Y Jirobet Dice Con 5 bits Es cierto que esta semana Estuya Rafa Según lo que Ese dijo En el stream de ayer Que él y Adrián Se van de viaje Es hasta la próxima Este... No es esta Jirobet ¿Qué es esto? He dicho a Rafiki Que podrías ayudarnos A forzar a Scar Y a las hyenas De la Prideland Pero él dice Que no va a funcionar Quien salve La Prideland Quien salve De esta tierra Será el próximo rey Y tiene que tener Las cualidades acertadas O sea que tú No puedes ser rey Sora Hola Marc Anthony Saludos Ahí andan bien Las cosas Ya lárguense Entonces Ya nos dijeron Que... No, no, no Ustedes no nos pueden ayudar Es que aquí apesta Pero, pero, pero Miren Seo 15 Se ha rescrito Vía Prime Por 15 meses Muchas gracias Échenle los Los Cthulhu ¡Ay! ¡Ah! ¡Me lo pasé! Maldita sea A ver, ahorita Vamos a A checar Este es mapa, ¿verdad? Yep El mapa de De la Pride Rock No me acuerdo Si tenía nombre En la caricatura Ahí está Seguramente aquí Tienen la versión En español Pero, eh La próxima semana Banda De CO15 Si, la próxima semana Estamos, este Estaré a cargo Del changarro Estamos bien También es porque No tengo Pero, ni Mi equipo Mi equipo Está para dar Para dar lástima Oh, tengo cosas El que El que sí está Para dar lástima Más bien es Goofy Que le falta Ah, no No estamos tan mal No estamos tan mal No estamos tan mal Estamos mal Pero, no estamos Terribles ¿Ves? Una pintura De un león La roca Del rey Vale Gracias A ver, pues Oh, no Estoy volando Pero si nos acabamos De ver Por favor Ya no me miren Con sus caras Que no se mueven Mira eso Aquí viene Scar El rey Ah, y Pete Ah, ese sí Lo reconozco Lo reconozco ¡Estoy de vuelta! ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, el chico luchado está preocupado por mí. Si yo fuera tú, estaría más preocupado por mis amigos. ¡Jerry! ¡Estoy alrededor! ¡Vamos, joder! ¡Tienes algo para hacer! Las heridas se han movido, Scar. ¡¿Puedes ir a comer? ¿Estoy frío? Entonces, ¿qué te llamas esto? ¡No estamos frío! ¡Oh, bien y fresco! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? No me acuerdo. Claramente lo jugué hace mucho tiempo. Canibalismo mientras estamos derpeando, pero gacho. Ah, siento haberlos involucrado en esto. No, no pasa nada. No fue la gran cosa. No es tu culpa. Ahora no sería un buen rey. Correcto. Oye. Tenía que... Tenía que intentarlo, ¿no? ¡Ah! Así que sí quería ser el rey. ¡Oh, yo! Jirobet con un beat. Wow, que llenas más malas en su chamba. Están peor que Stormtroopers. Pues sí. Así es. Gracias, Jirobet. Hola, Dioso Mike. Dark Angel. Bueno, tengo entendido que los leones machos matan a cachorros que no son suyos. O sea, es... Yeah, pero... Sí, pero... En fin, está bien. Tiene un punto válido. No se siente correcto, pero es válido. No hay aquí nadie más que podría ser el rey. Ah, sí, pero murió cuando era un cachorro. Era el hijo del último rey, Mufasa. Si tan solo Simba estuviera aquí. Hola, NaviRock. Simba, pero Simba está bien. Estaban peleando con nosotros hace no mucho tiempo. Hace unos años. ¡Unos años! O sea que Simba está vivo, pero entonces ¿de dónde está? Eh... No sé. Pero Simba está vivo. No puedo creerlo. Por favor, cuéntame... Eh... ¿Qué? Dime más de él. Ah, sí. Pero antes debemos alejarnos de Scar. Vamos al valle de las... ¿Qué? Wildebeest... Wildebeest... De las... Ape... De Wildebeest. Vamos a dejarlo así. Ahí no nos va a seguir. Uh... 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 Es por acá ahora sí... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de nada! ¡Hey! ¿Por qué el largo rato, Simba? Tienes que agarrarte y vivir un poco. ¿Qué pensabas? Déjame mirar. El pasado, ¿verdad? ¡Hakuna Matata! ¡Mira cuánto ha crecido! ¿Por qué rescatamos al pequeño? Era así de grande. Era más grande que... era del tamaño de Pumba, creo. Un poquito más chiquito nada más. ¡Hasta la que sigue, Jonah! ¡Oh, no! ¡Quiero decir, ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Qué pasa? Nunca vamos a hacerlo. Creo que Rafiki era correcto. ¿Qué? No importa, no es importante. Aquí, te voy a enseñar cómo. ¡Puedes hacerlo! Te voy a enseñar. Te voy a enseñar cómo, ¿cómo? Te voy a enseñar cómo, ¿cómo? Explicación y lo más importante, ¿cómo llegó Goofy ahí? ¿Este es mi Clean of Hearts preferido? ¡No! ¡No! ¡No, no lo es! ¡No, no este! A ver, por cierto. Vamos a ver este de... Habilidades. Finishing Leap. ¿Qué es esto? Ah, ok. Josh, viozumumum, bla, 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 bla. Ah, Lion, aquí está, combo upper. Ah. Donald lo cargó, pero ¿cómo? ¡Es una tortuga! ¡Esas cosas! Está bien. Estamos buscándole lógica. La misma lógica que dice que... Que los cachorros... ¡Ay! Espérame, ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué estoy haciendo? Se me descontroló Se me descontroló Ah, ya, entonces así es como voy a agarrar Agarraría el otro Si regreso en algún momento A ese A esa área Ya sabré cómo agarrar la parte Esa del rompecabezas Bueno, ahora sí que nada lo estoy diciendo por no dejar Porque, francamente, aquí no importa Ah, había una cosa ahí todavía Cuéntame Si te ca� Vale ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Bueno Que buenos derrapones Susano no Mikoto Miki no Hearts favorito Es el, pues yo diría que el primero Por la historia, nada más porque se me hace Cuando era menos estúpida, o sea que ya es decir Y el tercero por el gameplay Sunderling, sale mi Rafa Los bandas los dejo, los deberes de ser padre Hay que dormir a los niños, mañana hay escuela Pues mucha suerte Sunderling Que descansen Ponganle un poquito más de De puntos de flexión a sus modelos Cuando el padre de Simba, el rey Mufasa, murió Nos dijimos que Simba murió con él ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Si no, no te preocupes Ya será en otra ocasión Si, duele ver los cinemas Ya a estas alturas del partido Ay, esos bueyes Gracias Gracias Donald De esas cosas como son lactosas Y como no tenía el reflect Listo También me echaría el Sephiroth Es posible, es posible Vamos a ver Tengo que practicarlo antes Eh, Jonah Ah, sí No, mañana les toca la tercera parte Banda, sí es cierto Del Mario Kart El Super Mario Kart It's going to be fun, 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 fun Tast 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 ¡Poja Caps Ah, ah, ahí estuvo Ah, ya estuvo No, Dios, Mike No, no, no tienes una idea No tienes una idea Yerobet con un beat dice ¿En cuánto bajó el porcentaje de audición de Adrián Tras, en cuánto bajó El porcentaje de audición de Adrián Tras esa sesión de los gordos juegan Eh, bajó el porcentaje De audición de varios De todos nosotros, yo creo Rafa, ¿te imaginas que a futuro Disney Llegue a formar una alianza con Nintendo? Dice Susano Nomicoto Es posible No sé si vaya a sacar sus juegos En las consolas de Nintendo De estos espe... Perdón Específicamente porque esto también es más de Square Enix Que otra cosa Ay, este cabrón No dejen que toque el suelo Pero sí No, no, no veo Este... Nada improbable Que lo haga más adelante No, otro de esos Ay, no Ahí está Así es, Big Soul Tiene cosas divertidas Este máquina Pendeja De Mario Kart No me voy a acordar Que fuera tan cretina La verdad Símba No me voy a acordar Símba Donald y Goofy también están aquí Sora? Donald? Goofy? ¿Qué te pasó? ¡Aaah! 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 ¡Timon! ¡Pumbaa! Debería haber sucedido en la... ...Jungle. Tengo que ir a ayudar a mis amigos. Ok, te acercaré. Mientras ellos están congelados en el tiempo. Vamos a hacer una cosilla, Bande, entonces. A ver, rápidamente. En lo que estamos aquí... Voy a pendejar un momento aquí, en este lugar. En lo que yo pendejeo, vamos a... ...a robar un banco. A ver. Ok. ¡Ah! ¡Ya puedo jugar más minijuegos de Winnie Pooh! ¡Hurra! ¡Ah! ¡AP boost! ¡Ah! ¡I overshot it! ¡Se... fue demasiado! ¿Qué se supone que es Donald? ¿Aquí una cigüeña? Pues algo así Como... Sí Voy a tener que acomodar el control así De forma rara Porque... El botón de dash y el botón para brincar Está... Ahí está Muy bien Ok, no va a ser esa tontería Ah, bueno, no, 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 no Hay que ver a guantes ¿Qué tienes aquí? Solely for attacking, no Strength and magic ¿Cómo estamos de... Pues podría... Ese puedo Sí, supongo Pero de equipo, ¿qué tienes? No tienen nada de equipo ¿Puedo hacer un... Sintesize de algo? Ajá 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 A ver, ahora sí Free development Ya, ya podemos hacer algo un poquito más Creo que ese se lo puedo dar al Goofies Y este también Y este también Vamos a comprárselo a Donald Ajá Por cierto ¿Qué tengo aquí? Follow the wind No, no, no tengo nada Así como que esté mejor que el monochrome todavía Este... Ya, para que tenga algo Este Sardonyx Ring ¿Qué era? Así es, mucho mejor No Me gusta tener magia ¿Y este con Marine? No Ok Pues ya Yo creo que ya con eso estamos Ah... Luego haré un poco más de management Más tarde A ver, ¿ahora dónde está mi save? Para que no tengamos que hacer todo esto otra vez Así Ahora sí vamos a ayudarte Simba Perdón Creí que era urgente Dicen estar aterrados Pero yo los veo muy contentos Oh no No, una fiera pelea Se ha desatado Se ha desatado Todos, cuidado Háganse atrás ¿Nala? Es yo Simba Simba Estás vivo Dios mío Qué torpe Hey, ¿qué está pasando aquí? No te preocupes Una tortuga nos va a comer Así que eso significa Que nadie está planeando comer A nadie más para la comida, ¿verdad? Pero si eres un cerdo, ¿verdad? Pero si eres un cerdo, ¿verdad? Bueno, ¡me, Mr. Pig! ¿Puedes excusarnos por unos minutos? ¿Por qué no estoy sorprendido? ¿Por qué no estoy sorprendido? Simba No puedo regresar porque Hakuna Matata A veces pasan cosas malas Y no hay nada que puedas hacer al respecto ¿Y para qué preocuparse? ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! Dios mío, qué torpeza Este es Jirobet Con un beat y se van Solo les recuerdo que Simba y Nala Son hermanos o primos Disfruten la escena romántica Hay algo sobre Hakuna Matata Seguramente Gracias, Jirobet Con Esa es la escena romántica Con los Bedroom Ice De Nala Ok ¿Qué pasa? ¡Jirobet! Vaya, soy muy bueno Haciendo la acción de Animar Mi padre está muerto Y es por mi culpa No puedo regresar No cambiará nada No se siente nada mecánico Oh, Dios mío Solo tenemos unos ojos para una dirección Ya se los cambiamos Y así lo voy Padre ¿Estás ahí? Simba Has olvidado quién eres Tienes que tomar tu lugar En el círculo de la vida ¿Cómo puedo regresar? No soy quien me parecía Recuerda Recuerda Debes matar mi muerte Kimba Digo Simba Este yo creo que es el peor De los de este juego Porque Igual narra la historia Pero es muy, 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 muy Muy torpe O sea, la de la del Rey León Voy a volver a enfrentar mi pasado Puedo usar tu ayuda Él realmente es un rey Oh, Dios mío Tiene el sol a las espaldas En verdad Eres El rey de reyes Ok Red strain Increasing MP Restoration Speed After MP Es como son That is good That is good Esa es buena Ok Me gusta esta composición A ver MP Heist Este De modo La necesito ponerle MP Heist The other cell Así es Como dice Sly Arbicle Lo disfruto No porque sea bueno Sino porque es malo Ah, tú te quedas con eso A ver Este Yo me quedo con el Circle of Life Y este Ahí no me acuerdo Cómo cambiar las cosas Ah, bueno Es que aquí no puedo hacer Nada con las formas Si es cierto Entonces por eso Estamos así Uh Raus Con 86 Ha donado 15 Cpesotes Muchas gracias Venga mi muerte Kimba Ah, no Perdón Simba Muchas gracias Échenle los Charlies Ok Entonces ahora Hay que volver La varita del Donald Se la va a sacar Ah, sí Gracias Tirobeth Si para eso Se la compré Ops 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 Ok. Ah, no, nada más tengo una cosa extra y no se la voy a poner a nadie. Debería empezar a vender equipo. Muy bien, panda, ya vamos para lado. Ah, este es el límite. ¡Exclaw! ¡Con Shooker Barash! Tiene pociones, es verdad. El Simba debe de tener pociones por aquí. ¿Ya estamos? A ver. ¡Se me va a tirar dos pociones! Muchas gracias por su contribución. Es usted muy amable, señor Simba. Muy amable. ¿Dio Derself de preferencia? No. Porque como vamos a estar jugando los juegos el 1, el 2 y el 3. ¿Siente algún otro? Igual y si podría, siempre y cuando no tenga que ver con lo que está pasando aquí. ¡Tiene po Asi! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡No lo dejen caer! ¡No lo dejen caer! ¡No, no! ¡Eso! ¡Para arriba! ¡Siempre para arriba! ¡Ahí! En el aire está indefenso. Como un gatito. ¡Gracias a ti, Dioderset! En el 3 lo que me gusta también es que puedes cambiar de menús. Entonces es más fácil. No me acuerdo si en este se puede. Creo que no. No. ¡Espera un minuto! ¿Estamos a luchar a tu padre por esto? ¡Sí, Timón! Este es mi hogar. ¿Habrá contenido de la colección de Castlevania? Digo, porque se antoja ver otro stream de Castlevania 4 Yo creo que eres el único A mí me encantaría hacer otro más, pero ya Pero sí, quizá en un par de años Pero es posible que sí, a lo mejor este Este reino no te perdió Simba es el derecho de reino No te pertenece, o no te pertenece ¿Pero esto todo termina en violencia? Me odio ser responsable por la muerte de un miembro de familia, Simba Me he puesto el pasado detrás de mí Pero, ¿qué es lo que son tus subjetivos? Simba, ¿qué está hablando? Si, diga a quién es responsable por la muerte de Mufasa La muerte de Mufasa ¡Ah, qué torpeza! Luis PM2408 Él admite a su suicidio Si no fuera para ti, Mufasa todavía estaría vivo ¿Lo denigas? No, pero fue un accidente Estás en problemas de nuevo Pero esta vez, el padre no está aquí para salvarte No, pero... No, pero no saben por qué Ya, esto parece familiar Creo que he visto aquí antes Oh, sí Recuerdo Esto es solo para que tus padres Antes de que muras Y aquí tienen mis pequeños secretos ¡Yo maté a Mufasa! ¡Murder! ¡Déjense la verdad! ¡Todo bien, todo bien! ¡Yo no lo hice! ¡Muy louder! ¡Yo maté a Mufasa! ¡Simba! ¡Tienes a Scar! ¡Aquí vamos a manejar a estos chicos! ¡Aquí me, perdón! ¡Vamos! No solo eso, no solo es hora hipnosis, no Ya, ya, gracias por quitarme a Sipa, supongo Ok Eso me recuerda, ¿qué tengo yo de ítems? Poción, poción, high potion, media potion No tengo una que sea, que se cambiara una poción por un éter La victoria de los criminales ¡Mira, la victoria! ¡Emity, wang, ¡oh! ¡Gracias! ¡Espera! ¡De dolor! ¡Qué te hagas! ¡Aquí! ¡Aquí, espera! Arriba, para arriba. Leading Pixels con 100 beats. Muchas gracias. Dice saludo, Rafa. Saludos, Leading Pixels. Saludos, Leading Pixels. ¡Uh, Eddy Possible se ha suscrito! Muchas gracias, con Twitch Prime. ¡Échenle los tiburosos! ¡Gracias, Donald! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Simba? Él fue allá Vamos a guardar, no quiero volver a hacer eso Había un checkpoint por aquí ¿Dónde está Simba? No, no, no Esta es su lucha, Donald Sí, Jonah, es posible que también haga serie de Kingdom Hearts 3 Y ahora vamos a ver la pelea más Digo, la representación más torpe De una de las escenas más épicas De... En las películas de Disney ¿Cómo lo podemos hacer mal? ¿Dónde estáis? ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Ni siquiera le pusieron la musiquita Japsat 9264 se ha resuscrito Por 17 meses Muchas gracias Japsat Échenle los Cthulhu Y se deja Y Jirobeck con un Dice dato curioso En la serie original Simba es quien cae pero es rescatado Antes de quemarse Y Skar se queda en la roca riendo como maníaco Muere incinerado Eso no lo sabía No se si es tan Si no mas es Ay Yo creo que Yo creo que mejor no me Mejor no me la acerco Ay Yo creo que ahorita mejor no lo va a atacar Es que no va a ser parry No lo haces Sí No lo haces No lo haces No lo haces No lo haces Ni siquiera No lo haces No lo haces Y la fuerza Te está Madre ¡Oh! ¡Déjame caer! Vamos a hacer esto. ¡Ahí está! Quiloa, ¿tiene retraso mi cara? Déjame revisar. Según yo está bien sincronizada, pero pues avísenme, bandas, si me notan con un poquito de retraso a mí. ¡Eh! Bueno, las hienas no se lo comieron. Podemos hacerlo nosotros. ¡Ey! ¡Muchachos! ¿Se acuerdan de la banda sonora del Rey León? ¿No estaba padrísima? Tengo una excelente idea. ¡Tengo una excelente idea! ¡Quítenlo todo! ¡Quiero que este juego sea silencioso! ¡Hola, Yoria! ¡Gracias, Wanted Gold! ¡Gracias, Wanted Gold! ¡Ey! ¿Qué pasa con la luz de la luz? Tengo que decir bienvenida por un poco. ¡Voy a decir a Simba! Probablemente está ocupado. ¡Para decirle que estaré pronto! ¡Eso es cierto! ¡Es rey ahora! ¡Era tan ocupado! ¡Era probablemente olvidará de sus dos mejores amigos! Bueno, siempre tienes Hakuna Matata, ¿verdad? Se va a olvidar de ustedes, pero Hakuna Matata, ¿verdad? ¿Qué si se esquece de decirle a los carnivores a quién somos? ¡Eso es un rojo de rojo! ¡Eso es Mr. Pim Rojo! ¡Sama cosa! ¡Y no estoy jugando a mí a nadie que me da por el porco de nadie! ¡Bumba! ¡Qué sensato! ¡No puedes olvidar de tus reales amigos! ¡Un nuevo episodio ha sido añadido al Coliseo! Pero antes de irnos para allá, creo que podemos ir a... A ver, ¿cuánto nos queda? Pues nos quedan como 45 minutos. Entonces, podemos ir a... ¿Podemos ir a Atlántica? ¿You guys wanna cringe? ¿Quieren... ¿Quieren ver lo horrendo que puede ser esto? ¿Quieren ir a Atlántica? La primera vuelta ya están todos, Icarus. Falta la segunda. ¡Que si quiero! A ver, vamos a ver. ¿A dónde voy, banda? Ustedes díganme. ¿Vamos a Atlántica? ¿O vamos a Twilight Town? ¿O vamos...? Sí, Capitán, estoy listo. ¿Quién quiere ir a... Pongan en el chat. ¿Quién quiere ir a Atlántica? Yo los veo con entusiasme. Vamos a... Nada más ahí hay un par de gritos perdidos. Que están ahogados por el general entusiasmo. ¡Ay, qué pasa esta chiñadera! La democr... La democracia ha hablado. Así es, ha triunfado lo peor que podía triunfar. Vamos, Atlántica. ¡Ay, güey! ¿Qué poco en este Highwind? ¡Ay! ¡I guess, supongo! Striker Okami se ha suscrito a Diaprime por siete meses antes. ¡Muchas gracias! Muchas gracias, Striker Okami. Cosme Fulanito dice Rafita, si decides saltarte a la Scott Sim solo para acabar rápido con la Atlántica, no te culparemos. ¡No! ¡Vamos a sufrir todos juntos esto! ¡Hasta lo último! ¡Oh! 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 Se van a hacer... Se van a arrepentir de todo lo que han pedido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, está bien, banda! Se entran ilusionados y se salen a arrepentir y van a salir arrepentidos. ¿Rimbo en el Atlántico? Más o menos, este es el equivalente. Ir a Atlántica es el equivalente de Rimbo, pero no va a durar todo el stream, obviamente. ¡Qué gran momento para estar vivo, dice Minato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! De Tequila Gundam se ha resuscrito por 12 meses, muchas gracias. Y dice, a huevo, uno más al barril. Me pone muy contento poder apoyarlos después de tantos años de estar como siempre, como simple espectador. Sigan con el jale chingón gordos. Mata a sus perros, Rafita. Con muchas gracias de Tequila Gundam. Intentaremos hacer justamente esto. Mata a sus perros. ¡Vamos! ¿Les gustaría un reboot de Chip y Denti por DocTales? No le diría que no retrocolector, no le diría que no Vamos a salvar nada más una última vez, observen la maravilla en lo que es no estar muriéndose de cringe ¡Vamos Atlántica! ¡Vamos a hacer esto! ¡El cielo de noche es tan hermoso justo después de una tormenta! ¡Ajá! 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 Y de pronto las expresiones... ¡Póngales! ¡Expresiones faciales! ¡No tienen nada más en pantalla! ¡Carajo! ¡Ajá! Y me voy porque... ¡Bleh! ¡Pongres! ¡Bleh! ¡Seliz! ¡Pongres! 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 ¡No, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ajá! ¡Ajá! y de pronto me mando que padre el mejor nivel de kingdom hearts sora donald goofy oh hola olvidar como nadar creo entonces los chicos tienen que practicar seguís a flounder él te muestra lo que hacer hola sora hola esto ah bienvenidos a atlántica por favor aquí por favor allí no 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 ah 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 no puedo nadar bien pinche flounder ahí estás no le dí bien la explicación ahí está y bloque no on does is it to work get closer to target with X that's much better mucho mejor cuando voy a usar estos controles si veamos nada más para el menú Pero todo parece estar tan En paz Ah si todo está bien Mientras Mi papi esté de buen humor Oye tenemos un concierto muy pronto ¿Por qué no singan En mi extravaganza musical? ¿Por qué no? Por favor di que sí Suena divertido Si suena muy divertido Vamos a darle Vamos a intentarlo Excelente Ahora yo te enseño Todo lo que necesitas ¿Qué tenemos que hacer? Es fácil Es una secuencia De QuickTime Events Press X And tuning the song And gauge Básicamente Sí es eso Ok Solo tienes que sentir El ritmo Hear the beat And put a little shake in it Ok Vamos a hacerlo Bad Perdón Link en tu voz Ahorita veo Un poquito más But you almost got it Se han suscrito por 19 meses Saludos Rafitos Y a toda la banda Saludos Excelente Excelente Ah Donald si puede Así mero It begins No te pierdes 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 Pop that shit Ahí está Me metí con el desayuno El barril Está buenísimo Vamos a guardar y vamos a seguir ¿Cuál fue el propósito además de rellenar gameplay? No sé Oigan, es que a mí me gustó mucho, pero señor Nomura Es que a nadie le gustó Atlántica Pero yo quiero tener Atlántica Pero bueno, se lo damos, pero con una condición Muy bien I'm not going, sure, I'll give it a try Hagamos esto Capítulo 1 Swim this way Mucha mierda One or more modos by the end to pass Ok Good and bad performances Donor notes Swim this way We'll dance and we'll play Now it's very easy Come on Just take a touch and shake of me Let the music move you You can do it Don't be shy Let the music Excited Dance, dance, dance See, you can do it ¿Por qué les hice caso? ¿Por qué lo sugerí? Esto también es mi culpa Watch the stage now Oh, exciting See the sign Can you reach it in time And tap, tap, tap Yeah, that's it Swim this way We'll dance and we'll play Now it's very easy Come on And just take a chance And we'll play And if you can reach the target Just switch it in Lo siento, hice muy mal En sugerir los bits ¿Estás que aceptaron? Mis cotones 0-1 con 10 bits Dice What a vuitón Swim this way We'll dance and we'll play Now it's very easy Come on And just take a chance And shake it in Just take a chance Y como hiciste eso, no me arrepiento de nada. Venga, ahora es fácil, vamos a aprovecharlo para hacer la fe. Es tu pequeña broma. Venga, soy tu pequeña broma. Acabaste la broma. ¡Una trasmita! Cuenta con la broma, danza con el broma. Ahora es fácil, vamos a aprovecharlo para hacer la broma. Cuenta con la broma. Un musical para que todos tengan mucha gracia de finín. Finifun, 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 esto es divertido, estamos teniendo divertido, es claro, gracias a Dios. ¡Máshala! Hey, quiero ver más luces. ¿Te quedas aquí, Donald? ¡Sus majestad! ¡Has visitado! ¡Ruño Triton! ¡Ahora que se echan una de mis calles! ¡No, todo está bien, no un corazón sin el corazón! ¡Sus majestad, nuestros invitados, quieren cantar en el musical! ¡Bueno, eso suena como una idea hermosa. ¡Háganlo de nuevo! ¡No, su majestad! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Sus majestad! ¡No, solo se acompañe en la canción! ¡Un musical para todos que tengan mucho divertido! ¡Estoy oyendo voces otra vez! ¡Estoy seguro de eso! ¡Hola! ¿Donde estás escondiendo? ¡Gracias! ¡Sus majestad! ¡Nos vemos que eres la chica que me salvó! ¡Puedo, salta así para que pueda agradecerte! ¿Ariel? Esa chica está actuando extraño de nuevo. Probablemente ha estado flotando en la superficie. ¡Oh! ¡El Sea King va a tener mi clase para esto! Vamos, tenemos que seguir ensayando. Lo siento, pero no me siento así. Y creo que nosotros tampoco. ¡No, Ariel! Tengo una idea, Sebastian. Lo siento. Tengo una idea. ¡Vamos, seguidme! Ajá. No creo que a Ariel le va a encantar, pero si Tintón se entera de esto, es mejor que ir a la superficie. Y que vaya a la superficie. Bueno, pues ayúdenme a moverla. Alcruc dice, mamá, ¿por qué el príncipe le habla al océano? No, no, mires hijo, vámonos. Él va a ser nuestro futuro gobernante. Espero ella estar muerta para ese entonces, muchacho. You need Magnet Magic to move the statue. Pero si yo tengo Magnet... ¡Ah! ¡Un nuevo episodio se ha añadido! ¡Tengo Magnet Magic! ¿Quieren mover la estatua? ¿Quieren mover la maldita estatua? ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a salvar en lo que ustedes deciden si tuvieron suficiente castigo o si todavía quieren más. Grabite San dice, creo que es suficiente por hoy, ¿saben qué? Le voy a tomar la palabra, vámonos. Ya continuamos otra vez. Este, digamos que va a ser recurrente, Banda. Ya nos ve... Al mal paso darle prisa Esteban dice de con 25 beats Castry va a esta hora Y te dan unos beats, Rafita Muchas gracias Esteban Está bien, esto es como una ensalada O sea, digamos que Más bien son como golosinas Es al contrario, son golosinas Un poquito no hacen daño Muchos se van a arruinar Entonces, vamos a volver a Twilight Town Ya regresaremos A la Atlántida A la Atlántida ¡Para la Atlántida! ¡Es Cypher! ¡Cypher, por favor, ¡pájame! Parece que tenemos problemas Así es Jetsuomami ya va a haber viernes De Dragon Ball Fighters ¿Dónde puedo guardar? Porque Porque me acuerdo que esta Estaba medio complicada ¡Get out! ¡Ah! Creo que ya me jodí de todas maneras ¡Hola! ¿Cuál era el Sandot? No me acuerdo del Sandot Ah, si era allá Ya, 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 ya Es pa' acá Ahí está, Sandot ¡Let's go! ¡Ajá! Yo me encargo, debiluchos Vence a todos los donadiens Digo, los incorpóreos Bueno Al menos ya estamos en forma humana Eso quiere decir en teoría Que podría usar el Drive Pero no voy a usar el Drive Porque ya desgraciadamente Estamos en la parte Del juego En la que ya No puedo usar Los Drive Así sin Libre de consecuencias A ver Este cabrón Ese güey Ese güey ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el Berserker? Ahí está ¿Qué pasa? Y tercero eso ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Eso era lo que quería! Ah, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Dónde quedamos? ¡Ah, chica! Vamos a hacer esto. Ya abro los cofres después. Vámonos al Sandlot de una vez. ¡Buenas, Artec! ¡Cállate! ¡Jállate, Hermano! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No estoy seguro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada, sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡El trofeo! ¡Sora! ¡Mi trofeo! ¡Tú me lo pagas! ¡Oscar Hohenheim! ¡Se ha resuscrito por octavo mes por Prime! ¡Muchas gracias! ¡Todos hagan así! ¡Es muy interesante! ¡Y Donald no tiene una! ¡Fuck you, Donald! ¡Sora! ¡Sora! ¿Estás bien? ¡¿Qué?! 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 ¡Eh! ¡Seguro! ¡¿Por qué no?! Pues ya ni vi cuál fue el conductor en la tierra del Rey León estaba... ¡Yo nada más quería salir de ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ni vi cuál fue! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Ajá! ¡Vamos a regresar! ¡Está muy prometido! ¡Tienen mi palabra! ¡Otra vez esta pinche cosa! ¡Enhanza! ¡Enhanza la magia y aumenta la duración de una drive form! ¡Eso es bueno! ¡Limit Form! ¡Accesa Limit Form, junto con la ayuda de Fred Sparaway! ¡Ah! ¡Ya sé cuál es esta! ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar! ¡Ahora le dije a un mensaje de seguir derrotando a Harkis! ¡Bien! ¡No solo tienes el poder de infligir dolor sin infligir dolor, sino también el poder de plantar semillas de la duda en los corazones de los receptivos! ¡No! Sora pronto empezará a dudar de sí mismo, y eso le causará tropezarse, y la duda se convertirá en furia, y esa furia le hará deshacerse de la aprehensión y a continuar adelante. ¡Pavimentará el camino para el futuro que deseamos! Hay algo que quiero preguntar. ¿Puedo cambiar de ropa? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡El pobre fool! ¿Cuánto seguirá persiguiendo la ilusión de la amistad cuando él no tiene emociones? Trata tanto de conseguir lo que ha perdido, cuando ni siquiera pudo haber existido en primer lugar. No merece nada más que nuestra lástima. ¡Ah! ¡El rey, Riku! ¡Y ahora perdí a Kairi también! ¡Sí! ¡No te entristezcas! ¡Ah! ¡Ah, Donald tiene razón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres la llave que conecta todo! ¡Todo es mi culpa! ¡Gorshue! ¡No lo quise decir así, eso no! ¡Haz lo que te venga natural y seguramente los encontraré! ¡Eso! ¡Gracias, chicos! ¡Oh no! ¡Halo Bastion! ¡Está cubierto en la oscuridad! ¡Estás bien, Kipper! ¿Qué dices, Chop? Vamos a ver qué pasa Ajá, vamos a ver qué es lo que sucede ahí Yo creo que nada más vamos a aterrizar Y medio a checar un poquito de Hollow Bastion Y ya nos, este, bueno, más bien de Radiant Ah, no, todavía es Hollow Bastion Y luego ya Nos vamos, y yo creo que ya lo vamos a dejar por ahí Ya van a ser las once y media Mega Mario X4, si llegaste medio tarde Ya estamos por terminar Ya me voy, me voy, me voy ¿Crees que? Parece que hay más Heartless ahora Ah Vamos a ver con todos Creo que están en Merlin Muy bien Vamos hacia allá Porque hay muchas cosas importantes De checar El Drive, el Limit Va de nuevo Ah, a ver, ¿tú qué tienes? Digo, a Shop Bye Yo creo que voy a hacer un poco de Management después, Banda Ahorita ya no Pero sí necesitamos hacer Sí necesito hacer algo con Con mi equipo Posiblemente Aquí está ¿Qué pasó? Ah, estaba tan cerca De recrear el sabor Sí ¿Qué quieren? Leon y sus amigos están en Allá Ajá Ahí En Merlin's house Vaya, vaya, vaya ¿Pero quién está ahí? Sí Después, después, después Cloud ¿Qué estás haciendo? ¡I'm brooding! Lo voy a matar Esta vez Vamos a ponerle fin No te pregunte Yo y el que ve Ah, sí, te veis un poco diferente Tienes un atento tipo Advent Children Ah, es su culpa ¿De quién? De Zephiroth Díganme si lo ven Sí, ¿cómo se ve? Cabello de plata Trae una espadota Ok ¿Puedes mirarme Mientras me estás hablando? Él se rompe con tu cabeza Te hace pensar que la oscuridad es la única manera Ajá ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡No, Iris! ¡No estoy bien! No es nada No te quiero involucrada Podrías morir Y no creo que pueda Con eso otra vez ¿Vas a volver? Sí, sí, sí No parece estar tan seguro Sí, bueno Sí, bueno Vete, vete No me da una mierda No importa lo largo de que estés Una vez que encuentres tu luz Estoy segura que te llevará a volver aquí de nuevo ¿De acuerdo? Supongo Así que quedaré aquí Y te lloraré Ajá ¿De acuerdo, Cloud? Sí Ok Ok No puedo hacer ¡Bruz contigo cerca! Con permiso Me pregunto si estará bien Ah, sí, estará bien No, no, no Estoy seguro que hay alguna luz en él En algún lugar Estás bien Muy bien Muy bien Pues vamos nada más a guardarlo en la casa de Berlín Y ya vamos a darle fin A esto Oh no Esta cosa Vamos a ver si puedo Ahí está Ahí está Sí salió Ahí está Sí, así no va a funcionar Le estás pegando el teclado Eh Están Llegaron justo a tiempo Tengo buenas noticias Así que vayan con Leo ¿Qué tipo de noticias? Encontraron la computadora Encontraron la computadora que Ansen usaba Oh, bien Sí Podríamos Ahora podemos ¿Qué? We should be able to get all kinds of Ya podemos tener todo tipo de información de los Handes y la organización Ah, y algo del mundo oscuro, ¿verdad? Parece que ahí es donde están Rico y Kaede Y el rey Ah, pues vayan a ver por ustedes mismos No puede No puede hacerles daño ¿Qué quieres decir? No, nada Vayan a la computadora Eh, al cuarto de la computadora A través del De la posterna No sé qué es poster De la posterna del castillo Cuidado con Cuidado con su paso Eh, cuidado Pisen con cuidado What ifs Muy bien, banda Pues ya está Vamos a dejarlo aquí Esta noche Vamos a guardar acá Vamos a guardar Arriba también Uh, Ethan KR Se ha resuscrito Prime por seis meses Y nada más dice Rafita Kun Muchas gracias Ethan KR Échenle los cutulos Pues por última ocasión Ya vamos a tener Ya vamos a dejarlo Ahora por acá Eh, muchas gracias por acompañarme Banda Este Qué bueno que se pudieron dar una vuelta Eh, estoy jugando Alex León Estamos jugando Final Mix Y vamos a seguir jugándolo En otra ocasión En otra ocasión Seguimos entonces avanzando aquí Vamos a regresar a Atlantica Porque sé que a ustedes Les encanta verme sufrir Y no sé por qué Porque ustedes también Lo Lo detestan claramente Estuve viendo el chat Entonces Eh Pues sí No se preocupen Ya regresaremos Eh Mientras tanto Pues descansen Gracias por acompañarme Y Pues hasta la próxima Eh Voy a dejarlos con un poco de música Y luego serán liberados Vale banda Bye No se preocupen No se preocupen